Sí, difícil. Difícil porque siguió un partido con la misma tónica de la que... Salvando el partido pasado, que me parece que fue un partido aparte, en este el equipo nuevamente tomó la rienda del partido, llevó al rival contra su arco, pero bueno, increíblemente, situaciones que tenemos para abrir el marcador y manejar un poco más el partido, no nos quieren entrar, y bueno, también es difícil cuando transcurren los minutos y un equipo te cede el espacio, la iniciativa se cierra para que justamente jugar un poco al contragolpe, y a medida que pasan los minutos, por ahí dejamos más espacio, porque es lógico que queremos encontrar el resultado. Así que, nada para reprocharnos, porque salieron todos los muchachos fusilados, un ritmo altísimo, pero bueno, hay que seguir mejorando eso de convertir la situación de gol. ¿Te preocupa esta situación de por ahí no encontrar el funcionamiento y también estar en zona de descenso, y por ahí ya los rivales de reducido empiezan a sacar las diferencias? Sí, no le escapamos, es una realidad. James no coincide en cuanto al funcionamiento, porque para mí hay funcionamiento. El equipo cualquiera que viene, se sienta y vea que juega Flandria, claramente se da cuenta de la idea. Pasa que, claro, no capitalizás en goles, los goles te dan victoria, porque justamente se gana con gol, y pareciera que es toda una tormenta. Puertas para adentro no lo vemos tan así, sabemos que es el camino. Sí, tenemos siempre, en la victoria también hay que mejorar. Pero, bueno, hay que hacer hincapié justamente en seguir ultimando detalles para que todas esas situaciones que generamos, o al menos las que son claras, no sé si fueron muchísimas, pero hubieron jugadas bien elaboradas y que fueron claras, y esas necesitamos que terminen el gol. Así que hay que trabajar sobre eso. Pero sabemos que hay una línea de trabajo y la estamos respetando, y por eso te digo que no sé si es que no ocurre que haya funcionamiento. Para mí lo hay, está claro que juega Flandria, pero bueno, hay que seguir mejorando. ¿Cómo crees que se revierte esta situación? Ahora se viene Old Boys, un rival de talla, ¿crees que ese puede llegar a ser un punto de quiebre? Sí, siempre cuando viene un rival de peso en la categoría, o que generalmente viene siendo animador del torneo, es una buena oportunidad para despegar. Como mencionábamos antes, la realidad es que si bien queríamos estar en puestos de vanguardia, ser animador y pensar en otras cosas cuando se armó todo esto, y la realidad es que tenemos que mirar un poquito más para el otro lado, la otra tabla, no le escapamos a esa responsabilidad, así que intentaremos hacer un partido inteligente.